Hola mi chicanol, bienvenida a este video. Yo soy Laura Termini, fundadora de Natural, Organica y Latina, chicanol.com. Y primero que nada, si estás aquí por primera vez, bienvenida, bienvenido. Por favor, la mejor manera de que esta comunidad siga creciendo es que en este momento, cuando estás viendo este video, hagas share o etiquetes a alguna amiga o amigo que crees que le pueda gustar estos videos. Y hoy vamos a preparar mi chicanol, por fin, un ácido hialurónico casero que he estado preparando durante varias semanas para poder hacerlo aquí contigo. El ácido hialurónico que compras en la farmacia o que compras con cualquier régimen de belleza es un ácido hialurónico que crean en laboratorios. Ahora, ¿cómo podemos hacer un ácido hialurónico casero? Pues lo único que necesitas es cáscaras de huevo y aguardiente. Cáscaras de huevo, aguardiente y un poco de agua. Varios envases, un envase así de color oscuro y un envase ese para echar el huevo. Y ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. Voy a empezar diciendo que las propiedades del huevo son de 40% de colágeno y estimulan en la piel los fibroplastos de colágeno, que quiere decir que todo lo que utilicemos con huevo va a ser maravilloso para todo lo que es nuestro régimen de belleza. Así que mi chica Noel, te va a encantar esta receta porque sobre todo ahora que estamos en casa y que no tenemos tiempo ni podemos de repente buscar el ácido hialurónico si no lo encuentras en la farmacia o donde estés. Entonces, con las manos muy bien lavadas, recuérdense. Los huevos que voy a utilizar son huevos orgánicos. No voy a volver a explicar porque orgánicos son buenos para comer y son buenos para untar y para todo lo que queramos. Huevos orgánicos. Es un poquito... Hay un truco, hay un truco para sacarle un poco lo que es la membrana del huevo. Se los voy a enseñar. Vamos a ver si me sale bien porque a veces se me rompe, pero vamos a enseñar. ¿Están viendo bien ahí? Ok. Aquí voy. Fíjense. Tengo mi huevo y esta membrana blanquita es lo que vas a sacar. Lo más difícil de esto, mi chica Noel, lo más difícil es que te salga la membrana completita. Ay, miren, tuve muy buena suerte. Bueno, tremendo pedazo, pero aquí se lo voy a poder quitar. Es quitarle toda la membrana a la cáscara de huevo. Esta membrana blanca es la que te digo que tiene alto contenido de colágeno y ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el que te rellena las arruguitas que uno tiene aquí en el ojo, estas arruguitas, las arruguitas que también tienes en el cuello. ¿Qué vas a hacer con este ácido hialurónico natural? Una vez lo tengas listo, lo vas a poder agregar a tu crema normal y común de la cara y le vas a agregar a tu gel también o serum nocturno o diario el ácido hialurónico. Fíjense, aquí está mi membrana del huevo. Miren qué blanca es. Vamos a ver si se la puedo sacar a la otra porque, ya saben, estoy aquí en video, estoy tratando de que no nos ocupe mucho tiempo el quitarle la membrana. Aquí está. Bueno, esto está así, está húmedo. Vas a ponerlo en una hojita de papel y lo vas a dejar secar. Miren, yo aquí tengo, no sé si escuchan, ya la cáscara de huevo seca. Es un papel, es un papel. Entonces, si tienes un mortero, lo puedes aplastar o lo puedes, así como, miren, como yo lo estoy haciendo, aplastar dentro de otra bolsita. Mientras más pequeñito quede, mejor esto para comer después o untárselo en el cabello. Ahora, si tienes un moledorcito de estos, aquí tengo yo el mío de café, es recomendable porque te va a quedar muy, muy, muy bien. Entonces, este moledor de café, vamos a ver, ya lo limpié, lo sequé. Ok, perfecto. Lo limpié, lo sequé. Aquí lo tengo. Y voy a agregar mis cáscaras ya secas. Estas cáscaras secas, o sea, esta, perdón, esa membrana seca, me tomó, al otro día ya estaba perfecta. Aquí la voy a meter toda, fíjense. Y ahora, cuidado con los oídos, está bastante fuerte. Lo voy a moler. Uno, dos, tres. ¡Uh, qué belleza! Vamos a ver, lo que más puedas, mejor. ¿Te gusta? Ok, aquí lo tengo. Si puedo hacerle un poco más para que se ponga lo más, lo más, lo más chiquitico que puedas. También puedes hacerlo a mano. Pero... Listo. Aquí lo tengo listo. ¡Uh, perfecto! Miren, parece un papelillo. Entonces, este papelillo, después de que lo tengas, lo vas a poner en otro recipiente. Ya te voy a enseñar cómo para poder irlo llenando e irlo... Esto que ustedes ven aquí es ya la cáscara de huevo con el alcohol y con un poco de agua. ¿Cómo lo vas a diluir? Sí, esta cantidad. Déjame ver si consigo otro envase de plástico, perdón, de vidrio, porque así te voy enseñando bien. Aunque este no es de vidrio, te voy a ir enseñando bien cómo ponerlo. Ah, mira, este me sirve. Vas a poner tu cáscara de huevo. Aquí está. Y le vas a agregar más o menos la mitad de aguardiente. Y le vas a agregar más o menos la mitad de aguardiente. En tu envase de vidrio. Esto lo estoy haciendo para que tú nada más veas. Este es el mío. Y lo vas a remover todos los días. Entonces, el alcohol, ese conjunto del alcohol junto con la membrana va sacando todas las propiedades del extracto alcohólico o de esta membrana. Una vez que ya lo tengas listo como este, vamos a proceder. Este lo voy a volver a guardar ahora, después acá cuando ya cuelgue, pues cuando ya termine este video. Vas a tener un envase de color oscuro. Y por supuesto, todo muy bien desinfectado. Vas a también a ponerlo en este envase. Espero puedan ver. Y a mí me parece que este me quedó bastante diluido como para colarlo. Pero si tú quieres colarlo también, puedes hacerlo con un colador de café. O también lo puedes hacer con un colador pequeñito de esos chiquitos, chiquitos que puedes colar también el líquido. Fíjense que aquí ya yo estoy casi que colada. Aquí está mi solución. Perfecto. Este me quedó demasiado grande. Hacer videos y explicar es un poco rudo. Listo. Aquí lo tengo y ya eso va a quedar listo para agregárselo a cualquier crema. Este que ya tengo aquí ya lo preparé hace más de un mes. Lo uní a un aceite que tengo de vainilla con ácido hialurónico. Y fíjense simplemente cómo queda. Es transparente completamente. Y este lo agrego yo a mi régimen de belleza. Huele delicioso. Puedes usarlo en contorno de ojos, en esta parte, en esta parte también. Es simplemente ir adaptando a tus necesidades. Qué quieres hacer con este ácido hialurónico a partir de la membrana de huevo. Bueno, mi chicanor, una vez que ya tenga todos estos extractos listos, se los voy a volver a enseñar. Espero te haya gustado este video. Qué más económico que hacer tu propio ácido hialurónico con esta receta. Si te gustó, por favor, comenta. También me puedes mandar alguna receta de tu abuelita o que te haya enseñado tu mamá que quieres que yo haga. Comenta, por favor, comparte. Es la mejor manera. O suscríbete también para que recibas más notificaciones. Las quiero mucho, mi chicanor. Espero ya empecemos a trabajar nuestras arruguitas en los ojos.